Bueno, tenemos muchísimo que conversar con la Ministra de Minería, Aurora Williams. Ministra, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Vamos a hablar de la gran minería cuando hablamos de Codelco, pero hoy día hubo una buena noticia para la pequeña minería. Me gustaría que nos contara cuál es. Bueno, muchas gracias. La verdad que hoy día fue un día muy especial porque tuvimos noticias para la gran minería, pero también para la pequeña minería, que muchas veces por la dimensión de la gran minería se invisibiliza. Y hoy día firmamos un acuerdo entre NAMI y SONAMI para poder realizar y utilizar el mercado de futuro a beneficio de la pequeña minería que está dentro de la política de sustentación que además en este gobierno hemos buscado fortalecer a través de una ley permanente de sustentación. Y esto se complementa con este acuerdo en que por primera vez toda la pequeña minería y en esto un reconocimiento a todas las asociaciones mineras del país solicita a NAMI la venta futuro del 50% de su producción del primer semestre del año 2017. Este es un acuerdo que hoy día hemos firmado y que ha permitido colocar a futuro 11.400 toneladas que produce la pequeña minería a un precio que está por sobre el precio de sustentación. Y eso nos parece una gestión muy adecuada que da certeza a la pequeña minería que hoy día está con un precio de sustentación y esta ventana de mercado y a través de la gestión de NAMI estamos complementando un conjunto de medidas que permite apoyar a la pequeña minería. Así que queremos partir por esta buena noticia para este sector de la minería. En esto hay una noticia que ha sido evaluada como positiva pero no necesariamente como suficiente, al contrario como insuficiente que es la capitalización de Codelco. ¿Insuficiente en qué sentido? En con que se soluciona un problema para este año. Pero ¿qué va a pasar el próximo año finalmente con el compromiso del gobierno? Porque hablamos por ejemplo con Santiago González, él decía que lo mínimo que se necesitaba, ex ministro de minería, es mil millones de dólares todos los años por lo bajo que aportara el Estado a Codelco. ¿Lo va a hacer? Bueno, señalar que hoy día hemos colocado y hemos anunciado junto con el ministro de Hacienda y el ministro de Defensa una capitalización a Codelco que tiene dos fuentes de financiamiento que son muy importantes destacar y que no solamente hablan de la capitalización de Codelco, que es importante, sino que además de algunas metodologías que usamos, como por ejemplo que el traspaso que hace Codelco a la ley reservada del cobre sea anual y no sea mensual, que eso también significa un costo financiero para la minera estatal. Y desde acá, primero, estamos capitalizando 500 millones de dólares a través de lo que es la ley de capitalización. Y los otros 475 millones, ministra, ¿cómo funciona ese procedimiento? Primero quisiera señalar que la ley de capitalización fue uno de los primeros proyectos que abordamos como gobierno y desde ese punto de vista señalar que por primera vez Codelco tiene una ley de capitalización plurianual. Y esa ley que era por cinco años y que vamos en el tercer año, que está respaldada por proyectos estructurales, lo primero que estamos planteando es ampliarla a seis años. Eso es parte del proyecto de ley que va a tomar estos otros 475 millones de dólares y que en la práctica es tomar los fondos reservados de la ley reservada de cobre, llevarlo al tesoro y retribuirlo, mitigar a Codelco a través de 475 millones de dólares, pero también señalar que lo que planteamos es en la práctica la mitigación de la deuda que debe adquirir Codelco en razón de que no tiene excedentes y que por ende se endeuda para esto. Permítame, para que se entienda. Perdón, y eso es por dos años. La gente puede no entender correctamente lo que se dice acá. La plata está obligado legalmente Codelco a pasarla al fondo reservado, al fondo de la ley reservada del cobre. ¿Cómo es esto de mitigar esa entrega de plata? Si eso está establecido por ley. ¿Cómo se hace esa mitigación, como se ha dicho, por 475 millones? Bueno, efectivamente está la ley reservada del cobre que establece que Codelco debe aportar el 10% de sus ventas y eso debe hacerlo independientemente del resultado. Lo que nosotros hemos establecido como gobierno es que este año en particular, en que no hay excedentes de Codelco y por lo tanto se da una situación financiera distinta cuando hay excedentes, en donde hay un efecto que más bien neutraliza la ley reservada del cobre, efectivamente nos hagamos cargo de esa urgencia y eso significa plantear por dos años, año 2016 y año 2017, una mitigación a Codelco que puede llegar hasta 475 millones de dólares. Ministra, pero para que entendamos correctamente, la plata a Codelco se la tiene que entregar igual al fondo de las Fuerzas Armadas. Luego se dice que de la plata de Hacienda, digamos, se la entregan 475 millones más. ¿No se toca la ley reservada del cobre? ¿Se le entrega sencillamente más dinero? A ver, se toca la ley reservada del cobre en dos aspectos. Uno, en que primero hay que obtener desde los fondos de la ley reservada del cobre 475 millones que hoy día no hay espacio legal para retirarlo. Y lo que estamos haciendo es construyendo ese espacio para poder retribuir hasta 475 millones a Codelco. Pero yo quiero insistir que esto lo hemos planteado para dos años. ¿Pero de dónde sale esa plata, esos 475 millones? A su vez, efectivamente están originados desde el aporte que hace Codelco a través de la ley reservada del cobre. Pero lo importante... ¿Y eso es legal? O sea, ¿se puede pasar desde la ley reservada del cobre a Hacienda y de Hacienda a Codelco? Lo que estamos haciendo es presentar un proyecto, una modificación de la ley reservada del cobre que permita este espacio, que no cabe duda que es un espacio de urgencia y que es el compromiso que en la práctica hemos planteado por Codelco. ¿Y eso no es un parche a la ley? ¿Hasta cuándo se va a mantener esto de que no se aborde el fondo? Todos dicen que esta ley no es buena, hay que reformarla. Y sin embargo, está pasando otro gobierno en que la ley nuevamente se cambia. ¿Por qué solamente parches y no una solución definitiva? Yo lo que quiero señalar es que la ley reservada del cobre es mucho más que el financiamiento de Codelco, que es importante, que es urgente y que a mí particularmente tenemos una preocupación como gobierno desde el punto de vista de poder sostener la producción de cobre, no solamente del país, sino que en particular de la minera pública. Pero la ley reservada del cobre va mucho más allá de esta parte, que es el financiamiento. La ley reservada del cobre considera un aspecto fundamental en nuestro país, como es la seguridad. Por lo tanto, la verdad que esta es una discusión que ha ido evolucionando, que cada vez está más presente. Perdón, y lo importante es que en la práctica se debata en los tiempos y con todos los actores necesarios. Usted dice, es una preocupación. La mayoría de la gente en el mundo de la minería y en Codelco dicen que es urgente poner fin a la ley reservada del cobre en lo que respecta a Codelco. ¿Usted comparte la visión de su colega de gabinete, el ministro de Hacienda, que ha dicho que modificar la ley reservada del cobre o eliminar la ley reservada del cobre no es prioridad para este gobierno? O sea, yo quiero señalar que este un, y tal cual como lo ha señalado también el ministro Valdés, este es un espacio en donde hay una discusión que es más amplia que el financiamiento. Aquí estamos hablando de la seguridad. Yo estoy preguntando si usted concuerda en que no sea prioridad para el gobierno eliminar o modificar sustancialmente la ley reservada del cobre. La respuesta a su pregunta es que efectivamente esto hay que discutirlo, pero hay que discutirlo en el sentido amplio de la palabra. Y para eso nosotros nos vamos a hacer cargo de lo que es factible y además de lo que hoy día nos representa una urgencia. Y que es en particular una situación financiera de no tener excedentes y tener que endeudarse para retribuir. Para nosotros es sumamente importante. Y por eso también lo hemos señalado, y en eso quiero ser muy enfática, que hemos planteado estos 475 millones de dólares adicionales a los 500 por dos años. Porque vemos que el precio en este ciclo efectivamente puede repuntar al año 2019, independientemente de la ventana de mercado que tenemos hoy día. Ministra, le quiero preguntar por una información, una nota que aparece hoy en el diario electrónico El Mostrador, en que se dice que en primer lugar su nombre como ministra fue propuesta por el senador Alejandro Guillé para llegar al cargo, y que eso, leo textualmente, ha implicado influencia en dicho ministerio para proponer instalar a personas de confianza de Guillén en esa repartición. Y hay un largo listado de personas que, según la versión del mostrador, habrían sido instaladas en el ministerio, no por sus competencias técnicas, sino por su cercanía al senador Guillén. ¿Es verdad eso? Bueno, primero señalar que es muy importante que todas las personas que trabajan en el ministerio de minería tienen las competencias para desarrollar sus cargos. Y desde ese punto de vista, en particular, todas aquellas personas de confianza política que desempeñan cargos de esa naturaleza, están desempeñando las labores que corresponden. Y más allá de alguna cercanía en particular, yo soy parte de una coalición y desde ese punto de vista, naturalmente, que espero que todas las políticas que nosotros impulsamos, que son políticas transformadoras para nuestro gobierno, sean desarrolladas por las personas más expertas que tenemos a disposición de este construir las soluciones que nosotros hemos planteado como gobierno. ¿Y son las personas más expertas? Le pregunto porque, según el mostrador, personas como Patricio Díaz, como María Isabel Pardo, como Cristina Carvallo, que tienen cargos importantes en el ministerio, todas ellas habrían pasado por World Vision, una organización que tendría cercanía con el senador Guillén y habrían sido propuestas por ese lado. Y, según dice el mostrador, tendrían competencias cuestionadas para ejercer sus cargos. ¿Es cierto que llegaron por sugerencia al senador Guillén? A ver, primero, señalar que estas personas tienen las competencias para desarrollar sus cargos y cualquier persona que dude de ello están disponibles los currículums, y no solamente de ellos, sino que de todas las personas que desempeñan cargos. ¿Fueron recomendadas el senador Guillén y estas personas? La verdad que yo creo que nosotros no podemos entrar a ámbitos de esa naturaleza porque aquí hay un equipo que, naturalmente, tiene la confianza política con el respeto irrestricto que tenemos hacia la carrera funcionaria de todos los funcionarios y funcionarias. No quiero que entremos en ese ámbito, quiero entender bien si lo que usted está diciendo es ¿no sería bueno hablar de eso o usted no está diciendo que no los recomendó a esas personas Alejandro Guillén? La pregunta es súper concreta, si los recomendó o no, más allá de que usted encuentre que tiene las pertenencias a Alejandro Guillén para estos puestos. Yo quiero señalar que yo tuve siempre los espacios para construir los equipos del Ministerio de Minería, no solamente del Ministerio de Minería, sino que además de la institucionalidad pública. Y yo creo que llevar al debate de lo que es la experiencia de personas a quien los recomienda me parece que en realidad no es el espíritu. ¿Pero los recomendó o no, ministra? Porque más allá de que usted haya tenido la libertad para designar o no. La pregunta es si los recomendó él o no. La verdad que yo no voy a entrar en lo que significa el cuestionamiento tanto curricular así como de cuáles son los medios a través de los cuales yo he conocido a estas personas. De hecho, hay personas que conozco desde antes de asumir como ministra. Por lo tanto, también está la confianza depositada en cada uno de los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Minería que naturalmente muchos de ellos tienen la confianza política que amerita la construcción de un gobierno. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado en CNN. Muchas gracias a usted y muchas gracias por difundir estas buenas noticias para el sector minero. Buenas noches. Buenas noches.